Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchas gracias a todos por sus mensajes, por darle like, por compartir, por sus comentarios. Y hoy no se mueva de ahí, porque vamos a hablar de algo súper bonito. Vamos a ver. Bueno, hoy vamos a hablar de si podemos contactar o podemos hablar con los seres queridos que ya fallecieron. Aquí hay muchas, muchas dudas que me han comentado muchas personas de Moni. Es verdad que si yo le estoy hable y hable a este ser querido que ya falleció y que yo quiero que se manifieste conmigo y lo quiero sentir y lo extraño mucho, entonces no lo dejo descansar, no dejo que evolucione su alma. A ver, nosotros no tenemos ese poder de detener a ninguna alma, porque cuando cualquiera fallecemos, ¿no? No importa la manera en la que hayamos fallecido, es un convenio que ya estaba escrito con Dios, de con nuestra fecha, llegada aquí a esta tierra, nuestra misión, nuestro llamado y cuándo la culminamos, cuándo nos vamos a ir y cómo nos vamos a ir, ¿sí? Entonces, cuando un ser querido se va, pues es muy doloroso, nunca estamos preparados y a veces pensamos, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, realmente, aunque hubiera, 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 nunca es culpa de nadie, porque nos tenemos que ir de esa manera, en ese día, en ese momento, de esa forma. Así que, no importa la manera como haya fallecido, esa persona evoluciona, cruza la luz, y se encuentra en una dimensión mucho más amorosa. Si yo contacto a mi ser querido, porque mucha gente me dice, Moni, es que le pido tanto, es que yo no puedo con la tristeza y no puedo soñar a mi papá, no puedo soñar a mi hermano, a mi hijo, y mi hermana sí, o mi esposo sí, o quien sea, sí, ¿por qué yo no si yo era más cercana a él? Bueno, si yo quiero contactar a mi ser querido desde el dolor, desde la tristeza, no voy a poder. Hay mucha gente que viene a sesión para ver, porque se enteró que la amiga vino a sesión conmigo y se le apareció el papá en la sesión, y entonces, bueno, se me apareció a mí y le dio un mensaje y todo, entonces, estuvo muy bonito. Entonces, vienen con esa única intención de tomar su sesión para hablar con ese ser querido y resulta que no se manifiesta, pero con la hermana sí, o con el cuñado sí. Entonces, dicen, ¿pero qué conmigo no? Porque tú estás queriendo contactar a ese ser querido desde el dolor, y entonces ese dolor ocasiona una barrera que no permites que llegue ese contacto hacia ti. Pero si tú lo contactas desde el amor, si tú lo dejas ir, dejas ir el dolor, no ese ser querido, porque ese ser querido siempre va a estar contigo. Entonces, si tú permites que ese ser querido se contacte contigo desde el amor, la paz, la tranquilidad, y entonces vas a recibir los mensajes muy claritos, sin necesidad de contactar un medium, un canalizador de ángeles, solito se va a dar. Pero si además quieres confirmar y vas a una sesión con un canalizador, con un medium, también lo vas a tener, porque estás vibrando en paz, en armonía, y soltaste el amor, y entonces ahora sí lo vas a contactar desde el amor, que el amor jamás se destruye, jamás se transforma, jamás se termina. Siempre va a haber esos lazos amorosos de por vidas, ¿ok? Entonces, bien importante eso, o sea, sí podemos pedir la presencia de nuestros seres queridos, sí podemos pedir sus señales, su guía, sí podemos seguir en comunicación con ellos, pero desde el amor. Tenemos que dejar ir el dolor, ¿esto nos lleva a un proceso? Sí. ¿Nos vamos a dar permiso? Sí. ¿Podemos acudir a ayuda? Sí. ¿Podemos ir a terapia? Podemos hacer sanación, reiki, este biodescodificación, podemos hacer biomagnetismo, lo que ustedes quieran. A cada persona le sirven diferentes cosas, entonces háganlo, suelten, dejen de ir, y cuando ya puedan estar en paz, en amor, entonces ahora sí, van a poder contactarse con ellos y ellos con ustedes. Ya no va a haber esa barrera, entonces es bien importante. Ahora, ¿cómo se puede dar? Bueno, siempre es bien importante saber que está con nosotros, todos sus seres queridos siempre van a estar con nosotros, eso no lo dudes, ¿ok? No te abandonan tus seres queridos, siempre están contigo y sí los estás dejando descansar, ¿ok? No estás deteniéndose evolución, eso es bien importante. Dos, tú les hablas desde tu corazón, no hay que hacer más. Si tú quieres prender una velita, porque las velas siempre van a simbolizar luz, para que no haya sombra, o sea, no vengan pensamientos negativos, emociones negativas, nada, no haya miedo, te sientas más paz, hazlo. Puedes poner un vaso de agua también, el agua es un conductor energético muy poderoso, que purifica, que limpia y que permite esa conexión, hazlo. Si quieres prender un incienso, adelante. Lo que tú necesitas para sentir esa paz, esa armonía, ese amor que te permita contactar. Pero lo puedes hacer en el día a día, si tú estás en paz y en armonía, puedes hablarle mientras vas en el coche, mientras estás en el súper, mientras estás en la escuela, en el trabajo. El chiste es que haya esta conexión desde el amor. Y tú sabes que ellos te pueden dar señales a través de cosas que les gustaban mucho, aromas, alimentos, música, colores o sus nombres. Entonces puede ser que de repente escuches tu nombre muy claro y no haya nadie, pero otra vez si te conectas desde el miedo, entonces ya no va a poder seguir comunicándose contigo. Si de repente se apaga y se prende la luz, justo que estabas pensando en ese ser querido y te da miedo, cortas tú la comunicación. Es como si colgaras, ¿ok? Pero si contactas desde el amor, desde la paz, desde la alegría, va a continuar, pero de forma bonita, nunca para que te asustes. Entonces no dejes que tu ego te abrume. Entonces puede de repente que prendas la tele y todos los personajes o en varios programas se llamen como ese ser querido. O vayas al súper, a la tienda, al restaurante, a donde sea, y el que te atiende se llama así. Entonces no son coincidencias. Va a confirmarte que en realidad está contigo. Vas a oír su canción favorita de la nada. Vas a percibir su perfume o el aroma de la comida que más le gustaba o cosas así. También es muy común que se manifiesten con nosotros con moneditas de baja denominación que se nos van a aparecer por todas partes donde dices, es que aquí no había manera de que hubiera monedas, ¿ok? Que te las encuentres en la calle. También, igual que los angelitos con plumas, puede ser. Y con colibrís. Cuando un colibrí o un ave se queda volando enfrente de ti y se espera tantito, es ese ser querido que está contigo. Si viene un ave y se queda en tu ventana tantito, es un ser querido que viene a decirte, aquí está la confirmación de que sí estoy contigo, sí te escucho. Y también se pueden manifestar en sueños para guiarte, para darte respuestas, etc. Pero igual, tienes que estar totalmente en paz, en armonía, y en esa conexión con el amor. Pero que sepas que siempre van a estar contigo. Este no es el fin, esta es la continuación. Pero hay que liberar el dolor para reconectarnos con su nueva presencia espiritual que va a estar siempre con nosotros y que siempre nos van a dar guía. Y no nada más los seres queridos, sino todos nuestros ancestros. Aunque no los hayamos conocido, nos van a brindar la sabiduría que ellos adquirieron para la evolución de todo nuestro árbol genealógico. Lo que podamos aportar a partir del ejemplo, ¿ok? Entonces, son formas bien bonitas. Siempre vamos a estar, entonces, siempre van a estar con nosotros. Siempre vamos a estar en contacto. Tú no perdiste a un ser querido. Perdiste la presencia física, pero ganaste su presencia espiritual. ¿Vas a extrañar su presencia física? Sí. Pero siempre vas a estar con ese ser querido. Nunca, nunca se va a romper esa conexión. Nunca vas a perder su amor y su compañía. Entonces, es bien importante que abraces tu corazón. Y algo muy, muy importante y muy bonito es que tú puedes pedirle un abrazo a ese ser querido. A tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tus hijos. Cualquier ser querido que se te haya ido de esta dimensión, de este nivel de conciencia, o como le quieras llamar, que haya fallecido a lo mejor de una manera muy repentina y te está, lo extrañas mucho, igual. Si te conectas desde el amor, puedes cerrar tus ojitos, respirar profundo, relajar todo tu cuerpo, conectar con tu corazón y respirar, respirar hasta que estés totalmente relajado o relajada. Invocar su presencia, llámalo desde el corazón. Como le digas, mamita linda, papi, este querido y amado hijo, quien sea. Y le dices, en este momento me conecto contigo desde el amor, quiero decirte que te extraño, que sé que estás conmigo, pero extraño un abrazo. Te pido que en este momento nos abracemos con mucho amor, que yo sepa y sienta que estás conmigo, que me amas, que sientas mi amor por ti. Y en ese momento, cierra los ojos, relájate, no dejes que tu ego te abrume y permítese de sentir ese abrazo, ese amor, ese calor contigo que sana tu corazón. Tiene que ser desde ese amor incondicional y lo vas a disfrutar mucho, lo vas a poder perder todas las veces que tú lo necesites. Déjate sentir esa presencia y ese amor, no lo dudes ni tantito, porque ellos siempre, siempre van a estar con nosotros, guiándonos, dándonos su amor. También nos van a hacer reír, nos van a hacer que recordemos cosas que nos hicieron reír mucho, experiencias muy bonitas. A lo mejor a mí me ha pasado que de repente mi papá me vuelve a poner la misma escena que disfrutamos mucho en otras personas. Que a lo mejor yo estoy contemplando en un parque hacia la gente y de repente un niño le dice a su papá o algo pasa que es muy parecido a lo que nosotros pasamos y me vuelvo a reír. Y sé que él está ahí conmigo y que me está poniendo este recuerdo para ponerme feliz. ¿Ok? Entonces háganlo, no duden que siempre están con ustedes y que sí pueden estar en comunicación, que todos los días pueden platicar con ellos y van a sentir cada vez más su presencia y van a sentir muy bonito. Yo espero que este video les haya servido mucho. Platíquenos sus experiencias en contacto con sus seres queridos que ya trascendieron, que ya se rando de esta vida. Y si quieren un video de algún otro mensaje con mucho amor, con mucho cariño, se los preparamos. Recuerden que nunca estamos solitos. Siempre estamos acompañados de muchos seres de luz que nos iluminan, nos apapachan, nos llenan de paz, nos dan el conocimiento y la guía adecuada. Nunca estamos solos. Y recuerden que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Justo se manifestó aquí alguien. Perdón. Perdón. Perdón.